Con mente positiva, dándote lo que te gusta, pura sustancia latina, puro poder, 360 grados de poder, penetrando tu mente, the new generation, la excelencia musical, escuchas a, aquí está, disfruta de excelente música y buenas mezclas, en sesión, el mega show, pa' que sepas, los mejores remakes de reggaetón, la perfección, es 100% original, la defensoría de la música, el sonido profesional, al más alto nivel, con el mejor show retro, atropellando a los envidiosos, el control del poder, Estás disfrutando la música de, te acuerdas de esto, la música de los 70, 80 y 90, y punto, sonidos y ritmos que te llenan, música a tu estilo, lo nuestro apenas comienza.